Es una zona productiva ganadera muy importante para Entre Ríos, muy importante. Y también, como toda actividad productiva, tiene que tener cierto control o cierto techo de hasta dónde poder trabajar con eso para no... Llega un momento en el que si uno exige demasiado, el rinde, el ecosistema, el ambiente, empieza a cobrar el precio. Es que uno puede meter muchas vacas en un lugar, pero ya no hay tanto pasto, entonces no rinden carne. Solo el ambiente lo va determinando. Pero no tendríamos que llegar a eso, tendría que ser algo pensado, planificado y poder tener esa actividad productiva sin deteriorar tanto el ambiente.